Estamos aquí en Quilicura, la salida de nuestra casa son las 15.44, 113.793 kilómetros, Cristobal, nuestras mochilas, saco dos mil carpas, vamos a ir a Chicauma. Estamos en Lampa, vemos que el cerro que vamos a escalar es aquel que está allá al fondo, que se ve como un cubo, como un montículo cuadrado. Esta es la primera medialuna del cerro y en el rincón aquí en la punta hay un cerro cortado. Mirando los cerros que habían aparecido, tenemos al fondo el cactus que acabamos de pasar y luego vemos ese cordón montañoso que está ahí, donde se ve un cerrito bien puntuado. Vamos a ir a bajar a dos casas, donde podíamos ir a pasar solamente en nuestro marido. Y luego la partida número 14. Y aquí vamos a dejar nuestro auto. ¿Qué dice ahí? No botar basura. Y yo creo que aquí vamos a dejar nuestro auto. Bueno, aquí estamos, dice no botar basura. Podemos ver que la gente lo primero que hace es botar basura. Después vamos a recogerla toda y la vamos a llevar en nuestro auto. Antes tenemos dos montículos. Y aquí estaría nuestro cerro que vamos a subir. Vamos a entrar por esa entrada. Estaríamos listos para entrar. Ahí está Cristóbal. Bueno, hemos recorrido 100 metros. Vamos a ver la cara de Cristóbal. Tenemos que subir lo más harto posible en busca de una presa que puedan cazar los pumas. Bueno, hemos encontrado pasto aplastado. Nuestro primer indicio de alguna criatura nativa. Tal vez una manada. Lo que nos indica que debemos seguir acercándonos hacia la cumbre en busca de nuestro objetivo. Cristóbal descansando. Caballos, miren. Vean la caca de caballo. Mojones. A 900 metros los buitres. Nos indican que estamos en un lugar donde posiblemente haya algún depredador. Que por estos lados deja sus presas. A medio cocinar. Y probablemente. Está muy cerca de acá. Bueno, acá. Hemos encontrado feca de caballo. La melena de un caballo salvaje. Porque es larga. Y algunas osamentas de caballo salvaje. Aquí podemos ver un cráneo. Estos terrenos nunca antes han sido pisados por el hombre. Ya que no hay resto de colillas de cigarros ni basura. Pero podemos ver que están los huesos de un caballo. Lo que indica que estamos en el lugar de cacería de los pumas. Donde se dan el banquete. Bueno. Hemos armado nuestra estación de monitoreo. En el lugar de cacería de un caballo salvaje. A 1200 metros de altura. Pero debemos observar el entorno. Por lo que subiremos unos 400 metros más. Para tener en vista el campamento. Y así poder esperar la noche tranquilamente. En este lugar hemos encontrado las osamentas. Y la mayor cantidad de huellas. Bueno. Aquí estamos. A 1500 metros de altura. Hemos subido 300 metros más. Tomando un poco de agua. Pero estamos atrapados en una zona de derrumbes. Deberíamos salir de aquí con algún tipo de estacas. Papá. Me estoy refalando. Pásame una estaca. Toma. Sí, si quiero. Sí, gale. Aquí estamos a... ¿Esto? Sí. El que está abierto como vamos. ¿Ah? Como vamos el que está abierto. Aquí estamos muy alto. Toma. Y este cerro está muy parado. No se ha encontrado hasta ramas. ¿Dónde nos hemos sentado? A comer. Creo que ya estamos a la altura de los otros cerros que están al frente. Y... Vale la pena filmar... Este momento. Cuando ya nos falta muy poco para la cumbre. Vamos a ver la puesta de sol. Esto es un evento único que no podemos dejar de filmar. Estamos en Chicauma. Estamos en Chicauma. Altos de Chicauma. Como pueden ver, estamos... Al nivel de los cerros más altos. Viendo la puesta del sol. Ok. Que durará aproximadamente un minuto. Es emocionante. Realmente. No sé si pudiéramos agregar algunas cosas. Como por ejemplo... Algún tipo de... Lente oscuro. Tenemos lente oscuro. Ah bueno. Ya se ha entrado a la mitad. Estamos a punto de... Perder... La luminosidad del sol. Ya... Ha oscurecido y... El sol ya daba... La ciudad. Ahí estará la carretera. La ciudad de Lampa. Está por allá. Solo queda un pichintún de sol. Estamos a punto de perderlo. Se ha demorado dos minutos exactamente. Y fracción. Y ya vemos que ya... Queda solo un pedacito. Ya no lo volveremos a ver hasta mañana. Ven como pueden ver se ha entrado el sol. Estamos en... Altos de Chicauma. A una altura... De unos... De unos... Dos mil metros. Wow. Es impresionante. Estamos aquí con... Con Tula. Y... Mis amigos. El príncipe. Aquí estamos de los autos de Chicauma. A tres minutos de la puesta de sol. Bueno, aquí estamos casi de noche. La ciudad que se ve allá parece ser... Polpaico. Tal vez sea Tiltil. No lo sé. Allá se ve la ruta 5 al parecer. Al fondo... No es Tiltil. Allá al fondo debe estar el camino a la hormiga. ¿Qué? Las luces... ¿Ah? Allá estoy oye. ¿Qué? ¿Las luces? Sí. Sí, se las vi. No parece tanto bien. Ahí... Ahí está... El... Lugar de... Supuestamente deberíamos llegar, pero... No hemos podido avanzar mucho. Está nuestra carpa. Son las 9 de la noche. Y... Nos vamos a quedar... Acá. Pedimos a Dios que nos cuide el auto que está abajo. Por allá se ven las luces de la ciudad de Lampa. Allá está Lampa. Podemos ver Lampa. Buenas noches. Ha sido un gusto, naturaleza, estar aquí. Mañana esperamos poder despertar con vida y salud. Gracias al Señor. Bueno, aquí estamos dentro de la carpa. Vamos a sacar la cámara porque hemos escuchado ruidos... ¡Calla Cristóbal! Mira, ahí está el Puma. ¡No se... ¿Qué se cayó? No, ya... Calladito parece que los cachó. Mejor... Guardamos la cámara y mañana vamos a ver qué pasó con ese animal. Esto es muy impresionante y... La verdad... Debemos estar muy callados... Si queremos... Continuar en este lugar. Son las 2 de la mañana y... No nos queda otra cosa más que... Dormir y guardar silencio. Hola amigos, esto es Cristóbal. Queremos llegar a la cima de los altos de Chicauma. En Lampa. Lugar de excelente... Naturaleza exótica. Y ya podemos ver que la ciudad ha quedado... Bajo las nubes. Bueno, aquí venimos bajando... De la cumbre... Y todavía nos queda... Para llegar a nuestra carpa que está allá. Ustedes pueden verla... Allá en ese claro... Se ve... Nuestra... Carpa. Bueno amigos, aquí estamos en la parte de abajo. Ouch. Estamos en el proceso de sacarnos las espinas. Ahí. Agradecemos a Dios porque estamos con vida y salud. Y vamos a buscar algún recuerdito. Bueno, aquí hemos encontrado una herradura. Y... La vamos a llegar de recuerdo. Cristóbal... Les quiere decir unas palabras. Bueno amigos, nunca hagan esto... Porque es muy peligroso. Un saludo a mi madre. Un saludo a mi madre. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.